quien fue uno de los primeros fundadores de la Escuela de Árbitro Pequí de Barralta, Bermina. Listo. Cuatro, entrada de la Llama Olímpica, a cargo de nuestro deportista Santiago Charman. Dos años y medio a tres y con nosotros en sus procesos. Inicio en cero y ahora vemos sus avances, sus desempeños. Un chico comprometido y dedicado con el apoyo de sus padres. Destacado y fue convocado a la presidencia de Lino Santander. El año pasado y este año después, fue convocado a un recorso para participar en nuestro diario de México. ¡Gracias! 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 Está a cargo del deportista Julián Ferro. Tomar posición para lo del actual juramento en cuatro tiempos. Uno y dos apuntamos hacia la bandera para realizar el juramento. Deportistas, ¿jugáis cumplir bien y lealmente las normas de este torneo? Si así lo es, que Dios y la patria os lo prenden, sino que él y ella os demanden.